A ver, saca tres, ¿te parece? Tú elige para que luego no digas que una, dos, y ahí estás, tres. Ok, ¿y cuál es la primera? ¿Qué dice? ¿Con qué famosa harías un trío? ¡Ay, Jesús! Pues todo queda en familia. Con Yuna, porque soy hombre casado y mi vieja está así... Esta es una respuesta de un hombre. Pero brinca muy alto y... ¡Ah, bueno! La próxima. Describe la posición más extraña que te has aventado. La posición sexual más extraña que te has aventado. ¡Ay, míralo! No, no sé, no, no te he dicho eso. Si te acabas de reír, Juan. Es sacar las cosas sexuales que hacemos mi mujer y yo y qué clase de respeto le estoy dando a mi mujer si contesto eso. ¡Ah! ¡Ay, Juanita, bueno! ¡Te la pasas bien! ¡A una! ¡O a huevo! ¡Buena suerte! ¡Ah! A ver, ¿qué dice la última? ¿Alguna vez te has grabado teniendo recibe? ¿Alguna vez te has grabado? ¡No! No, no sé si te jacquen el video. Cuidado que te jacquen el video. No, los borramos. Y creo que todos lo hacen. ¿Tú lo has hecho? La verdad, sí. Eso en el próximo programa te lo conté. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero...